Este es un corte informativo sin fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos, sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por su sintonía. Iniciamos. El bandido del río, como se le conocía a Julio César Velázquez, un indocumentado, que robaba a extranjeros tan pronto como cruzaban ilegalmente la frontera. Bueno, pues este hombre fue sentenciado a cinco años de prisión. Velázquez, originario de Reinoza, se ganaba la confianza de los inmigrantes, los llevaba a zonas desoladas como Villarrincón y El Granjeno, donde los asaltaba a mano armada. Fue arrestado por agentes de la patrulla fronteriza y ahora estará en prisión por cinco años. Un oficial de la policía de McAllen, acusado de manipulación de evidencia, fue arrestado el pasado 22 de abril en un escueto comunicado. La policía local dijo que Felipe de Jesús Ocañas, de 42 años, recibió una fianza de 10 mil dólares. El hombre habría renunciado a su puesto en marzo tras ser detenido por la oficina del sheriff por manejar, presuntamente intoxicado. Un tejano de 67 años fue arrestado cuando intentaba introducir a los Estados Unidos 257 mil dólares en cocaína. Aduanas y Protección Fronteriza informó que el hombre de Houston llegó hasta el puente internacional Hidalgo a bordo de un vehículo Ford y se envió a una inspección secundaria donde se encontró la droga escondida en el vehículo. Fueron 15 paquetes de cocaína con un peso total de 33 libras. Los habitantes de cuatro condados afectados por las lluvias de la semana pasada tendrán apoyos hasta por 33 mil dólares por residencia dañada. Al aprobarse ayer la ayuda federal solicitada por el estado, los condados son Fayette, Grims, Harris y Parker fueron los últimos de Texas proclamados desastres tras las lluvias del 17 de abril. El consulado de México en Brownsville presta hoy el servicio de ventanilla de salud de las nueve de la mañana al mediodía. Ofrecerán exámenes médicos de presión, glucosa, masa corporal, además de información para mujeres sobre el examen Papa Nicolau y cáncer de seno. Pedimos su colaboración para dar con el paradero del mexicano Armando Mejía Cruz, quien desapareció cuando cruzaba la frontera por piedras negras de Coahuila hacia Texas y sabe de él. Infórmelo a Sin Fronteras. En el clima, cielo parcialmente nublado nos espera este martes 26 de abril. La temperatura máxima será de 90 grados en Brownsville, de 74 por la noche, en McAleen más caliente 98 y en Río Grande City 99. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le doy la bienvenida a este segmento informativo Sin Fronteras. Iniciamos. Momentos de pánico y de angustia vivieron ayer habitantes de Reynosa cuando atestiguaron persecuciones en tierra y balazos desde el aire. Todo empezó hacia las 13 horas en la colonia Granjas Económicas del Norte, cuando los marinos perseguían a dos camionetas con hombres armados. Arriba sobrevolaba un helicóptero de la marina y desde arriba se abatieron a ocho de los sujetos. Los accesos al lugar de los hechos estuvieron cerrados por varias horas, mientras que los niños que a esa hora entraban o salidas de la escuela corrían de un lugar a otro. Mientras tanto, en Ciudad Victoria se analizaban los resultados de la segunda fase de la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas. Allí se encontraba el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, con un aparatoso dispositivo de seguridad. Allí él dijo que hay que redoblar esfuerzos y que se requiere consolidar la coordinación de los tres niveles de gobierno. Serán dos años que se cumple la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas en mayo 13, pero Tamaulipas sigue estando en el primer lugar de secuestros, por ejemplo, amén de las extorsiones y desapariciones. Y hablando de desapariciones, solo en Ciudad Victoria habrían desaparecido forzosamente 20 mil personas. Esto lo denunció Guillermo Gutiérrez Riestra. Él dirige a un grupo de personas en el estado que se encargan de hacer investigaciones por ellos mismos y de tratar de encontrar a sus desaparecidos. Ducen dijo que las cifras que da el gobierno son falsas. En Tamaulipas hay un muy bajo índice de denuncias y en lugares como Matamoros, las agencias del Ministerio Público, se daban el lujo de no levantar la denuncia, según pudimos constatar, en Sin Fronteras. Un cateo sorpresivo realizado al interior de un penal de Matamoros encontró armas punzocortantes, teléfonos celulares y hasta plantas de marihuana. En el clima, 943 internos fueron inspeccionados por elementos del Grupo de Coordinación Tamaulipas, encontrándose con diversos objetos prohibidos. Y en el clima, 32 grados sube la temperatura hoy en Matamoros, cielo parcialmente nublado. La noche andará en los 24. La vecina Reynosa sube hasta los 34 por el día, baja 22 por la noche y Camargo máxima de 37 con una mínima de 22. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas.